hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y en este nuevo vídeo lo que vamos a hacer va a ser cambiar el disco duro de nuestra ps4 de nuestra playstation 4 como todos recordáis o si no lo sabéis ya os lo digo yo todas las ps4 llevan una unidad de disco normal y corriente mecánica entonces esto hace que bueno que igual a lo mejor con el paso de los años o cuando ya está muy cargado pues esa play 4 pues empieza a resentir de esa parte entonces pues lo que vamos a hacer va a ser incluir en nuestra playstation 4 una unidad de estado sólido un disco sd un disco de los que podéis adquirir en cualquier sitio por muy poquito dinero para alargar la vida de nuestra playstation y para que mejore en rendimiento entonces bueno lo primero que vamos a hacer como primer paso va a ser hacer una copia de seguridad de nuestras partidas guardadas en mi caso yo me voy a ir a los ajustes a gestión de los datos guardados de aplicación y en la primera opción voy a hacer una copia de todo si queréis y partida a partida las podéis seleccionar y decir copiar al almacenamiento usb o sino con el botón opción le podéis decir que queréis seleccionar varios elementos y podéis hacer una copia de todo yo sólo voy a hacerlo de las partidas guardadas pero también podréis hacerlo del contenido entero de vuestra de vuestra play 4 pero para esto necesitaréis un pendrive un poquito mayor que de 16 gigas que es lo que yo estoy utilizando para hacer todo este proceso en este vídeo vais a ver cómo sólo guardamos lo que son las partidas y como veis lo que estoy haciendo en el vídeo es copiar configuraciones de programas partidas guardadas de juegos para pasarlas a un pendrive sobra decir que el pendrive lo debéis de tener ya previamente conectado a la ps4 entonces una vez que terminéis pues nada pasáis lo que son las partidas entonces esto tardará un poco de tiempo porque configuraciones y partidas te ocupan un poco un poco de espacio entonces pues dependiendo de la cantidad de partidas de configuraciones de programas que queréis pasarle tardará más o menos yo lo estoy poniendo a cámara rápida entonces dejáis que esto termine y cuando terminemos pues reiniciaremos apagaremos la consola y nos iremos al siguiente paso esto crea si no lo he dicho antes en vuestro pendrive una estructura de carpetas que nos hará falta lo que pasa es que en el siguiente paso la voy a crear para que la veáis mejor y donde vamos a situar lo que es la actualización de play 4 la que nos descargaremos de la web oficial de sony bueno un poquito de paciencia que ya termina y ya está ya lo tendríamos todo copiado entonces bueno lo que vamos a hacer es irnos a apagar la consola la vamos a dejar bien apagadita también si tuviese nube lo podría subir a la nube de pasar un pendrive y estoy a gusto de cada uno pero el pendrive nos va a hacer falta pero bueno estoy comprobando aquí el almacenamiento del sistema lo que pasa es que no me espero creo y lo quito ahí estamos y vamos a apagar la consola ahora sí y ahora es turno de irnos a lo que es el ordenador vale y en el ordenador vamos a conectar un pendrive formateado en faz 32 aunque esto ya me parece que no es necesario pero bueno y nos vamos a ir a la a la página de sony y vais a descargar la donde pone archivos de reinstalación de play dps 4 vale como estoy viendo estoy formateando ahora el pendrive donde vamos a pasar la actualización que nos hemos descargado que es ese ficherito que estoy copiando ahora mismo y dentro del pendrive si no lo tuviese porque al crear lo que son las partidas guardadas con la crear automáticamente debe de existir una carpeta que se llame ps4 ahí la tenemos y dentro de ps4 una carpeta que se llame update si no la tenéis crearla y ahora sí dentro de la carpeta update vais a copiar el fichero que nos hemos descargado que será un giga más o menor de tamaño y ahora bien una vez copiado el fichero lo que vamos a hacer va a ser retirar el antiguo disco duro de play 4 entonces si tuvieseis una de las primeras versiones sería retirando la tapa que tenéis en el lateral derecho vale la rastrearía y si tendréis que hacerlo con un tornillo de thor en el caso nuestro que tenemos una ps4 slim la tapa está por detrás en la esquina entonces únicamente la retiráis y con un destornillador pequeño de estrella le quitáis el tornillo después de esto bueno ahí habéis visto que se me ha colado un poquito de tornillo no pasa a los grandes un poquito la consola ya sale y como veis en el lateral se ha quedado al descubierto un pequeño fajín que tirando de él vamos a sacar lo que es el disco duro lo que es un adaptador que lleva un para para posar lo que es el disco duro sobre él y el disco duro entonces bueno apartamos de momento un poquito lo que es la consola y lo que hay que hacer a continuación quitar del adaptador los cuatro tornillos que tiene por los laterales ss s y s entonces pues nada nos ponemos manos a la obra y ya estaría ya tendríamos quitado lo que es el disco duro mecánico de nuestra play 4 entonces observar que tenemos ahí el toshiba que ponen de un tera o dependiendo del modelo tendrá uno u otro y ahora vamos a coger el disco sd que queramos instalarle a nuestra consola entonces tener en cuenta que tienen que ser los pequeños y aquí lo tenemos un keystone de 500 megas de 500 megas perdón de 500 gigas entonces nada se lo tendríamos que poner lo que es el al adaptador y le deshace lo que hemos hecho poner en los tornillos y aquí no estaba muy seguro del orden que tenía que tener y me pare un momentillo para mirarlo tengo memoria de pez algunas veces muy bien pues ahora sí ahora vamos a ponerlo al en nuestro adaptador entonces quedaría más o menos así y vamos a atornillar los tornillos entonces tendréis que hacerlo con un pelín de maña ya que como el disco es un poquito más bajito no es es un poquito menos ancho que el que hemos quitado tendréis que sacarlos un poquito entonces una vez ya ha puesto el primero ya los demás irán más fáciles puede ser que alguno se os se os resista pero nada podéis hacer lo que yo estoy haciendo que es poner uno de una esquina y otro de otra esquina y ya cuando lo tengáis el solo se mantendrá ahí es el que se me parece que se me escapa un poquito y ahí está y una vez terminado se quedaría tal que así lo que vamos a hacer pues es meterlo en nuestra play la levantamos y tenemos ahí lo que es la ranura y por ese lateral lo conectaríamos pegatina para arriba y apretando un poquito se quedaría ya puesto y una vez que lo tengáis pues ponemos el tornillo que hemos quitado antes y ya lo tenemos y por último pero no menos importante la tapita se pone muy fácil únicamente habría que deslizarla ponemos ahí y la delizamos y ya estaría ya tendríamos lo que es el disco duro instalado en nuestra play 4 siguiente paso pues nada más como tenemos nuestras partidas guardadas y lo que es la actualización del sistema para hacerle una nueva reinstalación en el pendrive que es lo que hemos hecho al principio vamos a conectarla en un puerto usb vamos a conectar nuestro pendrive en un puerto usb y vamos a arrancar nuestra consola entonces una vez que arranquemos nos saldrá el logotipo de playstation esperáis a que arranque tardará un poquito si tarda un poquito no os preocupéis que es normal porque tener en cuenta que ya no puede arrancar en el nuevo disco duro y nos dará el consiguiente error bueno si dice que no detectó el mando dualshock 4 conéctalo por usb y le tienes que pulsar el botón ps que es el botón central del mando entonces coger un cable lo conectáis y pulsáis en el mando del botón ps entonces aquí nos está diciendo que ha arrancado un modo seguro en seguro y que no puede arrancar entonces que si desea conectar un pendrive para actualizar a una nueva versión de de freeware de la consola en este caso vamos a coger la 8.0 que es la que nos hemos descargado antes y la vamos a descargar porque la última versión de freeware que yo tenía en mi playstation era la 8.0 entonces esperáis a que lo reconozca si habéis creado lo que es la carpeta tal cual estaba os saldrá esto se iniciará ps4 y eliminan todos los datos usuarios desea continuar evidentemente no tenemos nada en el nuevo disco duro le decimos que sí y ahora un proceso al cual debemos esperar y nos saldrá esta ventanita de actualización del sistema del software del sistema esperáis y dirá que está instalando entonces bueno os lo pasaré a cámara rápida y esto lo hace automáticamente y a continuación al comercial del sistema del sistema Classroom como recién sacada de la caja entonces si no sé si recordáis que tendría que hacer un pequeño indicar una serie de cosas a playstation 4 cuando la compraste por primera vez saldrá el logotipo de sony y nada sería pasar otra vez lo que son esos pasos entonces dice que conectes el mando por cable lo conecta y le dais al botón ps y os pedirá pues eso es la fecha en la que estáis o pedía franja horaria os dirá que si es que queréis conectar a internet mediante wifi o mediante cable etcétera entonces bueno el idioma lo estáis viendo yo voy a omitir lo de lo de la conexión de red luego lo haré fuera de cámara pero bueno aquí os podréis conectar a wifi o usar si tenéis un cable rj45 a través de él voy a omitir también a este paso y le indicaremos la franja horaria siguiente las opciones de ahorro energía las dejaré de momento por defecto y nada y aquí pues acuerdo del usuario lo aceptamos y ya está y ya sólo quedaría pues iros a ajustes del sistema iros a datos de almacenamiento o gestión de datos de almacenamiento me parece que y hacer el paso contrario que hemos hecho al principio y restaurar vuestras partidas conectaros previamente a con vuestra cuenta a playstation network y ya lo tendríais instalar vuestros juegos vuestras historias y a disfrutar de vuestro nuevo sd en vuestra playstation 4 y bueno amigos este es el fin del vídeo y como os digo siempre si os ha gustado os ha ayudado pulgar arriba y compartir el vídeo y no os olvidéis ser muy felices y suscribiros pero